En el viaje olímpico, Leonardo se ubica en el puesto 37, lo cual lo sitúa dentro de los 55 que clasifican a la Olimpiada. Según cálculos realizados por su entrenador Roberto Solano, había hecho una preparación increíble, había cumplido con todo lo que habíamos proyectado, teníamos planeada la carrera bien. Listo para hacer la mejor carrera de mi vida, no me quería comparar con los demás, más que era la primera oportunidad que tenía. Cuando yo llego a la tercer boya y veo que estoy en el grupo principal, que estoy con Javier Gómez Noya, que estoy con los Brownlee, y que aparte hay un hueco de casi un minuto, con el segundo grupo yo dije, ya, es la carrera perfecta. Una transición rápida e inmediatamente cuando saltamos, los Brownlee's pues tiraron fuerte y yo lo que hice fue seguir la mejor rueda posible. Y pues me fui con la medalla de oro, que era Simon, medalla de oro en Sidney, y pues no habían pasado 800 metros cuando él en un bomb, pues de una parte que habían puesto especial para los cables de televisión, cometí un error y pues me llevó al suelo. ¿Por qué me estaba pasando eso a mí? ¿Y por qué en ese evento? Su traje totalmente roto, ¿verdad? Él agarró la bicicleta, incluso estaba quebrada la bicicleta y él terminó. Yo sabía que leo, aunque sea lesionado y con dolor, iba a terminar. Tenía que seguir porque no sabía si iba a tener una oportunidad más para terminar una Olimpiada. Los colores de un país, pues es una carga que se tiene que llevar con responsabilidad, con respeto y de una u otra forma yo tenía que cruzar esa línea de meta. El coraje de él es terrible, ¿verdad? Y aquellas ganas de terminar la carrera, no darse por vencido nunca, que eso es lo que a Leo le ha permitido llegar donde ha llegado. No es un puesto del que estoy orgulloso, pero estoy orgulloso de haber terminado la carrera y haber tenido o llevado con honor la bandera, el uniforme, hasta la línea de meta. Leo, este, era un niño hiperactivo. Desde pequeño yo siempre fui hiperactivo, siempre me estaba moviendo, siempre estaba haciendo algo y era muy competitivo también. Cuando nos ponían a hacer las pruebas de educación física a la milla, bueno, él siempre llegaba primero, nadie le podía ganar. Desde correr hasta jugar canicas, él siempre ganaba. Era una energía que tenía que la cuna, la cogía, la sacudía y yo decía, la voy a despedazar, porque siempre él era como de hacer todo rápido. Solo conocí una marcha, dale fuerte. Yo entré al colegio a los 12 años, creo que Leo también a los 12 años y cuando empezamos a ser compañeros, ya obviamente el nivel de él es muy superior al que nosotros podíamos ir tomando a esa edad porque él venía nadando desde que tenía, creo que, no sé, 5 años o tal vez menos. Empecé como nadador, me aburrí rápidamente, principalmente porque no ganaba medallas como las estaban ganando mis hermanos. En los Juegos Nacionales de 1995, yo todavía no era atleta, yo era nadador y mis hermanos eran representantes de Liberia, ambos ganaron medallas de oro, mientras que yo en la piscina, en Juegos Nacionales, me estaba quedando con un cuarto, un quinto, un sexto. Para mí no había objetivo alcanzado si no era esa medalla. Inmediatamente terminando los Juegos Nacionales de 1995 y volviendo a casa, yo le dije a mi papá que yo quería ser triatleta. Antes de él estaba Magdalena, Rolando, entonces de la misma manera yo los saqué a entrenar y los acompañé siempre cuando tuve la oportunidad. En uno de los momentos que yo estuve en la casa de ellos, me di cuenta que todos habían sido triatronistas. Yo veo a la familia Leo y es una familia que desde ese tiempo sabía qué es lo que quería. Rafa lo que hacía era entrenar a sus hijos. Bueno, en realidad, entrenador no, una guía diría yo. Él buscaba ver qué se inventaba, cómo lo hacíamos y él fue el que nos entrenó. Vas a ir a hacer tantos kilómetros en bicicleta o atletismo o la natación. Y el otro día me preguntaba, ¿qué hago? Nunca lo escuché decir que tenía pereza. De hecho, él nos decía que él se levantaba a las 3 de la mañana para ir a correr. Había que salir a las 3 y 30 de la mañana, como decía mi papá, por una hora, una hora y media a correr porque después había colegio o escuela y después en la tarde había que ir a nadar, pues no me importaba. Y luego llegar al colegio antes de las 7 de la mañana porque él siempre estaba temprano. Libería en aquel momento a las 3 y 30 de la mañana, era una oscuridad completa en el parque y pues ahí estaban los chacones dándole vuelta al circuito de dos kilómetros entre el parque y las bombas corriendo entre una hora, una hora y media. Yo me di cuenta que él necesitaba algo más. Yo estaría siempre, iba a estar siempre a la par de él, pero necesitaba un profesional como entrenador. En 1998, la federación trajo a Yamil Brenes. Yamil Brenes en ese momento trabajaba en Estados Unidos. Yo venía de ser entrenador de Estados Unidos. Tenía el equipo juvenil, entonces cuando llegué a Costa Rica, la federación me habló de Leonardo. Lo vi en una competencia y comenzamos a hablar con el padre y terminé entrenándolo. Estábamos en un triatlón en La Sabana cuando llegó Guillermo Sáenz, que era el presidente de la federación y me dijo que ese señor nos podía ayudar y que lo iba a hacer gratis porque yo le dije yo no puedo pagar un entrenador. Yamil es como el mentor, es el primer hermano profesional que yo tuve en mi vida. Leo entrenaba solo, entonces no tenía ningún sistema así como de entrenamiento estructurado, por decirlo así. Y era pura pasión. Tratamos de hacerle un grupo para que entrenara, pero de ahí nadie se le podía pegar. Entonces decidimos, esa no es la solución, el que entrene solo. Encontró la clave de cómo entrenarme, de cómo proyectarme como atleta. Él comenzó como Juego Nacionales, como todos los muchachos. Sin embargo, lo interesante era eso, que había que enfocarlo porque Leo, sin hablar mucho, él podía participar en cualquier deporte y ganar medalla en cualquier deporte y no cualquier medalla, sino la de oro. Leo superaba a los de su edad, entonces empezamos a ponerlos en categorías mayores. Yo tuve la oportunidad de ir con él al campeonato del mundo junior en Canadá, y entonces ahí Leo se ubicó quinto del mundo. Entonces fue cuando supimos que sí, lo de Yamil estaba funcionando bien. Con solo tener 14 o 15 años, no recuerdo muy bien las fechas, creo que era en noveno, cuando estábamos en noveno, y él compitió con gente que tenía una mayoría de edad, creo que le llevan hasta 10 años. Entonces ya ahí podíamos ir viendo que el nivel que él iba ya logrando a tan corta edad era muy alto. Era obvio que Leo tenía potencial para salirse de nuestro esquema nacional, eso no había ninguna duda. Físicamente tenía mucha habilidad, mucha, mucha habilidad. Y tenía la capacidad de poder sufrir, un poco así, masoquista. Al principio Leo no pensó que él fuera a vivir de esto, digamos, hacerse profesional. Cuando él empezó, empezó con la ilusión de viajar, él vía que muchos que hacían triatlón podían viajar. La palabra profesional en aquel momento, tal vez yo no la entendía muy bien, que era ser un profesional. Es más, nunca pensé en cierto momento de que yo podía ganar plata por competir en triatlón. La federación compraba en el paquete de pasajes, 10 pasajes y les regalaban uno. Entonces ese era para Leonardo. Me decían a mí, por ejemplo, bueno, tenemos el boleto, pero no tenemos para el hospedaje y la comida. Entonces yo hacía el esfuerzo y le daba el dinero para eso. Sin embargo, le decía a Leo, si no necesitas gastarlo todo, hay que guardar para otro viaje. Lo económico siempre fue duro, no imposible porque de alguna manera alguien nos ayudaba con una bicicleta, con unos tenis, con alguna ropa. Todo, todo en mi vida ha costado un montón. Y la parte de los patrocinios, pues claro, era un deporte casi que desconocido. El triatlón tenía poco tiempo de estar en Costa Rica, tal vez unos 10 años, pero la estructura era Juegos Nacionales o uno que otro lugar cerca de San José. Yo simplemente quería hacerlo de la mejor manera en triatlón y llevar al triatlón mi federación a la gente que se involucra con lo que uno va logrando hasta lo más alto que yo pudiese. Hasta ahí, el máximo evento que tiene el deporte, que es la Olimpiada. En esa competencia en México, él solo tenía que terminar. De la nada, una bolsa se mete en el pasador y en un retorno Leo vuela por los aires, ¿verdad? Y se cae. Una bolsa se le había metido en el pasador, se le había quebrado, ya y no, no había cómo terminar. Cuando yo vuelvo a Costa Rica, algo que me mató totalmente fue cuando dos patrocinadores me dijeron que no podían asociar su marca, no podían asociar su imagen con un perdedor. En el momento que él no puede asistir a esa Olimpiada, que ellos se dan cuenta, ocho días después ya no había patrocinio. No me dieron ni siquiera el derecho de poder explicar qué era lo que había pasado. Cuando llegó aquí, estaba completamente caído. Un trago amargo, un trago amarguísimo que casi me saca a mí de la vida deportiva porque pensé en el retiro en ese momento. Lo consulté ni siquiera con la almohada, con mis papás. Yo le dije, bueno, ¿querés seguir haciendo lo que amás? Y entonces me dijo, sí. Le digo, no, hay que levantarse. Hay que volver a ganar en Costa Rica, hay que volver a ganar a nivel Centroamérica para convencer a otros sponsors de que vos estás listo para volver a intentar. Sin patrocinador o con patrocinador seguimos adelante. No sé qué voy a hacer, pero ahí vamos a estar. Aunque él tenga ya muy claro la decisión, pero siempre, casi siempre, en todas las cosas que él hace, le toma opinión al papá y a la mamá. Yo creo que el apoyo de ellos fue muy importante para que él lograra grandes éxitos hoy en el deporte. Le gusta mucho estar acá. Comparte mucho con sus amigos, se va descalzo a la pulpería, hace las compras normales del pueblo. Cuando le voy a Liberia, la verdad es que mucha gente se le acerca, siempre tiene lindas palabras para él, lo apoyan un montón. Él es de allá, nació allá, entonces es demasiado el cariño. La vida se trata de cómo haces tu trabajo, de cómo tratas a las personas, de cómo tomas tus retos, afrontas tus retos, de cómo te repones, te reinventas después de momentos difíciles. Muchas personas tal vez menospreciaron la capacidad de él y dudaron mucho de que él pudiera llegar tan lejos, ¿verdad? El triatlón a mí me llevó a montarme un avión y pude decirle a todos esos en la escuela y al barrio, a todos esos que me decían el loco, que el loco se había montado en un avión primero que ellos. Fue en 1997, para un campeonato centroamericano en La Habana, Cuba. En aquel momento mi mamá, con lo que ella podía, con lo que podía mi papá, me compraron una de aquellas cámaras, que yo creo que eran cámaras Kodak de 24 fotos. Y pues con mucha alegría ella me dijo que tomara fotos, de que ellos querían saber cómo era Cuba, etcétera, etcétera. Yo me lo tomé muy a pecho y desde que me monté al avión le tomé fotos al asiento del avión, a las alas del avión, a las nubes, al avión otra vez. Llegué a Cuba, vi unas cabras y le tomé fotos a las cabras, porque estas cabras cubanas, esto no existe allá. En la competencia no había una sola foto. Pero Leo, ¿qué tomaste? Bueno, eso fue lo que tomé. ¿Qué te ganaste? Me dice, ¿una medalla? Le dije, ¿una medalla? Y le dije, mami, se me perdió. Y le dije, oh Leo, lo más principal lo has de votado. Hay muchas historias. Muchas historias. Por ejemplo, la Navidad del 2015, que fuimos al Gran Paz. Mami, papi, necesito que se vengan para Cartago, porque voy a ser de guardia. ¿Cómo de guardia? Si un señor que trabaja en el hotel donde me quedo, nunca ha pasado las navidades, o tiene tiempo de no pasar navidades con la familia. Y había conocido a don Carlos, que es el señor que se encarga de la seguridad, en la noche, en el hotel. Llevaba casi ocho años, o doce años, de no poder estar en la cena de Navidad, que para ellos era importante. Él me comentó de ese señor, ¿verdad? De la intención y de lo que él quería hacer, ¿verdad? Para ayudar al señor. Y yo le dije, si vos querés hacerlo, perfecto, te apoyamos. Él estuvo con nosotros hasta medianoche, nos fuimos a dormir y de ahí él se quedó haciéndole el turno al señor. Él siempre busca estar ahí para todo el mundo, o sea, como sea, él siempre está ahí. Luego es así, desde que era niño, a las once y media, doce del día, llegaba por acá, diciéndole a mamá, mamá, traigo hambre, pero yo te di para que comieras. Sí, dice, pero los compañeros no tenían. Tiene su carisma, su humildad, y la verdad es que se siente bonito, porque para mí es un súper orgullo, ¿verdad? Yo a Janeiro iba a ser mi última carrera en una Olimpiada. Creo que a nivel deportivo fue poder terminar y de poder decir, esto es lo que Leo Chacón, en un día bueno contra los mejores del mundo, pudo hacer. No tuve excusa ninguna y pude salir orgulloso de ese lunch y de esa carrera y volver a casa diciendo, yo fui 30 en una Olimpiada. Que determinen cuál es su ocupación, que se imaginen en qué puesto estarían en este momento en Costa Rica, que se imaginen en qué puesto podrían estar a nivel mundial, en lo que sea que hacen, y de ahí en adelante pensar qué deberían hacer para poder llegar a ser números. Uno como persona, como individuo, también tiene que aprender a cerrar ciclos. Sí, en Río la verdad es que nos toma a todos por sorpresa, porque no, al menos yo no sabía de que él ya quería dejar el ciclo olímpico. Quería probar otras cosas, como ahora medio Ironman, el exterra, que me atrae muchísimo, o simplemente tener la oportunidad también en cierto momento de analizar si quería seguir siendo deportista, de alto rendimiento, triatleta o corredor. Quiero probar otros formatos en el triatlón que me convienen más. Uno va cumpliendo años y pues esto se está poniendo cada vez más rápido. Siempre queda esa duda si el puesto estaba bueno en Brasil. Y cuando yo llegué, es más, ni siquiera tenía que entrenar, llegué de Brasil, salí a trotar un rato por el residencial y cuando me di cuenta habían como cuatro chiquitines en bicicleta atrás gritando eso. Estamos con el 30 del mundo. A los chicos de los marco o el número 30, el mejor del mundo, el mejor de Costa Rica. Dimensionan el mundo tan gigante, lo dimensionan como realmente es, dimensionan lo difícil que fue allá, que a mí me hicieron caer en razón y sentirme orgulloso de lo que había logrado. La principal universidad de mi vida ha sido mi vida y sobre todo todos esos momentos difíciles porque sacan lo mejor de uno para resolver. Yo siempre he dicho que Leo siempre ha sido el mejor. De Costa Rica yo creo que a nadie le ganan, sin menos apreciar a los demás deportistas que hay, ¿verdad? Es un gladiador de la calle, ¿me entiendes? Del asfalto, donde no importa si él se cae, tú sabes que se va a levantar. Es una inspiración, lo admiran mucho, lo respetan. Para los niños es un ejemplo a seguir. Una persona muy simple es una persona que te dijera, es grato hablar con él. Cuando tú conversas con Leo no te sientes que estás alrededor de un campeón. Tienes gente que estás hablando con una persona común y corriente. Cuando yo empiezo a recibir estas muestras de cariño y de todo, pues eso es lo primero que a veces se me viene a la mente, que ¿por qué será? Si es porque tal vez fue porque estuve en la Olimpiada o porque he ganado el triatlón o por esto y lo otro. Pero a veces vienen los mensajes que una persona o alguien te puede decir, mira, es que aquí en la tienda nos atendés bien o simplemente siempre tenés un saludo, un buenos días, etcétera, etcétera. Yo prefiero que sea por eso. Quiere ver a la gente feliz. Creo que pasa con sus amigos, con su gente cercana, siempre haciendo casi que obras de caridad, como diríamos. Pero él siempre quiere que la gente se sienta bien y que esté feliz. Es muy entregado, muy disciplinado y a la vez tiene ese espíritu de lucha que lo hace no echarse para atrás. Mucho respeto para los demás y eso lo caracteriza. Aunque esté cansado, aunque acabe de terminar una competencia, nunca les dice que no a nadie por una foto. Nada más es tener muchos logros si no puedes dar ese ejemplo de humildad, de entrega, de determinación, de perseverancia, de trabajo. Eso es Leo.